Saludos viejeroos, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse Pues por fin toca ya el vídeo de Mazos Meta de mes de julio Me he esperado un poquito más para hacer el vídeo porque sabía que venía el patch El día 16, iban a ganar feas cartas y evidentemente después de los nerfs iba a cambiar el metajuego Y digo bueno, pues me he esperado un poquito, sacamos lo que es el vídeo al final de mes Que normalmente lo saco al final de mes Y así saco ya el vídeo con el meta después de los nerfs, ¿no? Que creo que os interesará a todos mucho más Pues después de decir todo esto, vamos con el meta de rotación Empezamos con los tier 1 Pues empezamos con el imperial midrange, el primer mazo de tier 1 Mazo de, como estáis viendo aquí, 69.000 viales Mazo muy caro, con cartas muy muy caras y muy muy buenas Cartas como el duelo dicromático con que ha sido nerfeado Sigue siendo buenísima, se sigue usando El erizo de espada, carta que todo el mundo odia Cuchulín o cuchulín como yo lo llamo Cuchulín 2-1 con el vestida, buenísimo El oso Celia como finisero para llenar mesa Marte, bueno, ¿qué decís este mazo, no? Finisher, Arturo Y ahora, las últimas versiones En vez de llevar estas fortalezas, están llevando fortalezas y latan Esta por ejemplo lleva 2 y 3, otra llevando 2 Pues es lo que se está llevando, ¿vale? Mazo sigue siendo muy muy bueno Esta carta también de los caballeros dracónicos Ha sido una gran inclusión al arquetipo Ha mejorado muchísimo ¿Y qué decir de este mazo? Un mazo súper sólido, súper bueno Aquel que quiera escalar puestos Va a usar Imperial Midrange y va a ir a escalar puertos Es un mazo muy muy bueno Y si os gusta jugar con Erika Y como para montar este mazo tan caro Pues podéis jugar Imperial Midrange Y es un mazo muy muy bueno Otro mazo que ha subido bastante en el tier El mazo de Forestal Midrange Una versión de Forestal Midrange Que a mí me recuerda mucho al mazo agro de Forestal Como veis comparten muchas cartas Con el mazo agro Por ejemplo lleva la Hombre Hoja Lleva el N El Rey de los Insectos El Halconero La Melodía de la Hada El Escalizador de la Hada Casi 70-80% Forestal agro Pero le agregamos Metera, Arquera Nata Que es una carta buenísima Que con la evolución puede limpiar mesas Y encima robar cartas Y el Hachero, sobre todo el Hachero, ¿vale? El Hachero es esa carta que te da un daño extra Y puede ayudarte a terminar las partidas mucho mejor Otra carta que se le añade es Lila Que hay que decir de Lila Que está rota básicamente, ¿no? Un trade gratis Y es muy muy buena De un mazo muy bueno Y está demostrando que Esta versión más económica Basada en el Escalizador de Hada Puede que incluso sea mejor Que esas versiones antiguas Que hemos podido ver Que de 70.000 viales hace un mes Pues sí Está demostrando ser muy muy buena alternativa Si tenéis el Hachero Y queréis escalar en el rango Os recomiendo que uséis el Forestal Mirren Un mazo muy muy bueno Pues seguimos Con los mazos Tier 1 Esta vez un mazo que ha pasado de Tier 3 a Tier 1 Básicamente Por culpa del nerfeo de Tenko Tenko era el mazo Más bueno de todos Junto al de los leones Posiblemente De la clase clerical Y el mazo de la iglesia Que es este mazo ¿Vale? Donde está la iglesia La iglesia del pináculo Se había quedado como un poco sin usar ¿No? Yo creo que era más bien Que se había quedado fuera de moda ¿No? Es cierto que Tenko era muy bueno Contra mazos de mesa Esto no era tan bueno Esto es mejor contra Otras mazos de control Quizás Y Tenko ha bajado Pues nada Ha aparecido listas de la iglesia Y yo creo que son cosas de moda ¿Vale? Yo creo que está más bien Una cosa de moda No es que creo que Tenko sí es cierto que ha bajado mucho Pero este mazo Realmente no es que haya mejorado mucho Sigue teniendo la misma carta Ah porque ahora era Tier 3 Y ahora es Tier 1 ¿No? Habrá opiniones Diciendo No es que han bajado mazos Y por eso ha mejorado este Bueno Yo creo que también Las modas son muy importantes Pues este mazo Lleva también muchas legendarias Llevamos a Blanca Nieves Llevamos a Juana Se ha metido el templo En el comillo blanco Porque simplemente Aunque no llevas Tenko Te va curando Y luego ponen un 6-6 Es demasiado bueno Aunque solo sea eso Las Fil Por la misma razón Simplemente las juegas Y te vas curando Y nada El Finisher de siempre De Cadeo Celestial Con la iglesia Y esta versión Si tenéis un Galuda Pues lo lleva también En plan Finisher ¿No? Para abrir muchos amuletos Para hacer mucho daño Y está bastante bien Pues un mazo Bastante caro Como veis también 66.500 viales Pero que es bastante bueno Si tenéis las cartas O gusta clerical Yo creo que se puede jugar Esto bien El último mazo Del Tier 1 Es el Dimensional De Marionetas Un arquetipo que ha crecido Un arquetipo que ha crecido Una barbaridad Gracias a esta carta Silva El Prodigio Tenaz Esta carta Su atajo Sobre todo Ha hecho que Estos mazos de marionetas Se hagan mucho Mucho mejor Tenemos ya Orchis Que era muy buena Noa también Lo hemos tenido Pero ha sido La inclusión de Silva Lo que ha hecho Que este mazo Crezca muchísimo Cartas como Rococo Que es la otra legendaria También son muy buenas Te dan un gran control De mesa Y luego pues Lo típico Marionetas 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 Mira esta versión Lleva el marionetista Del oso Yo en mi versión No lo llevo Más marionetas Esta me tiene Más guita El báculo Vale Los hiros Que también están Demostrando que son buenas Las espinarias Y el Basileus Este Que yo creo que Está demostrando Que es una carta Muy buena Yo llevaba Una copia Dos copias Como mucho Pero está demostrando Que es muy buena Porque Esa limpieza Que tiene De turno 6 En el meta Actual Está bastante Bastante bien Pues tenemos El mazo marioneta Mazo no tan caro En viales Como los anteriores También Bueno Son 47.500 De esta forma Están listas Siempre se pueden Modificar Para bajar un poquito Lo más importante Son todas las legendarias ¿No? Bueno Silva Y Orchis Quizás Rococo No tanto Es muy buena Pero si Con Silva y Orchis Yo creo que Es la base Legendaria Para este mazo Opinar ayuda Pero eso ayuda Igual que Rococo Pues después de esto Vamos a Los Tier 2 ¿Vale? Pues el primer mazo De Tier 2 Mazo más económico Como veis Forestal Agro Mazo que sigue siendo Muy muy bueno Como veis Esta versión Es ya directamente El Forestal Agro Y el Forestal Midrange Se están Cogiendo cartas comunes Y son casi El mismo mazo ¿Ves? El Agro 22800 Virrey Valiente 33.000 Una poca Legendaria De diferencia Y es un mazo Muy agresivo ¿Vale? Goblin Adam Plantadora Los Hombrehoja Para protegerte El N El Rey del Insecto Esta versión Lleva Lila Yo en mi Forestal Agro no llevo Lila Pero bueno Esta lo lleva Y es un saltamonte Concertista Pues no sé Supongo que quizás Para buscarse El Esclavizado de la Hada O algo así Tampoco lo llevo ¿Vale? Estas versiones Simplemente Las estoy enseñando Para ver el mazo La lista específica La lista específica Pues puede cambiar Muchísimo Pero para que sepáis Que el Forestal Agro Está muy fuerte Tier 2 Habría gente Incluso diría Que todavía sigue En el Tier 1 El primero En el Tier 2 Pues seguimos Con el Tier 2 Un mazo De Rúnico Que demuestra Que siempre es bueno Rúnico Con Quimera Gigante ¿Vale? Te lleva Dos de Espartar De la Bestia Lo he visto En algunas versiones La verdad Es que no está Nada mal Como Ramóbal Extra Pero una carta Que de Wonderland Se va muy pronto Yo no recomiendo Que la hagáis ¿Vale? Ahora lo aparto Si lo tenéis Usadlo Pero Las cartas De Wonderland Dreams No las creéis Porque os van a quedar Ya nada Es que Os quedan Mes y medio De Wonderland Dreams No os creéis Carta de Wonderland Dreams Ahora A menos que la vayáis A jugar en ilimitado Que ahí ya no me meto Pues eso Un mazo de cargas mágicas Muchos hechizos El bug este Para las cargas mágicas Esta versión lleva running He visto otras personas Sin running He visto versiones Con la quimera nueva Esta no lleva la quimera nueva Lleva al Departar de la Bestia Ya depende de Como se lo quieran montar Cada uno Un mazo Bastante bastante bueno No es de los más caros Y si os gusta jugar Muchos hechizos No es un mal mazo Para escalar rango Pues otro mazo Que está pegando Muy muy fuerte Y es muy muy duro Es el mazo De Jabberwock ¿Vale? El mazo de Jabberwock Otra carta de Wonderland Dreams Como veis Las cartas de Wonderland Dreams Parece que todavía Siguen ahí fuertes Como para ser corres De muchos mazos Esta expansión Está rotísima Si no habéis visto Los vídeos De los nerfs A las cartas Que hice Os lo recomiendo ¿Vale? Bueno pues La escala de Jabberwock Preludio Destruye los demás Combatientes aliados Por cada combatiente destruido Invoca un combatiente Cuyo costo Sea mayor Al del combatiente destruido Pues ¿De qué va este mazo? Pues básicamente Llenas la mesa De bichitos de costado Porque Tiene nada más Que bichitos de costado Y cuando Juegas el Jabberwock Pues Te puede salir Una Zidaka Te puede salir Zowie Incluso la de Once Te puede salir Un montón De esas cosas Lo peor que te puede salir Es el Jabberwock Porque no tiene asalto Pero esto es Una barbaridad A mi me han llegado a jugar El hechizo este de dos Que invoca a las orcas Que no sé si esta vez Se lo lleva Esta vez se no lo lleva Pues Que me parece una barbaridad El hechizo este de dos Que te llena la mesa de orcas Te dejan cuatro orcas A lo mejor matan Un par de ellas Y te juegan Jabberwock Y las dos orcas Se pueden convertir En un par de Fawwys Y te matan Mazo Super fuerte Si tenéis los Jabberwock Jugadlo ¿Vale? Porque me parece Que es muy bueno Si no tenéis los Jabberwock No lo creáis Montaros simplemente Un mazo Ramp Si los Jabberwock No es tan explosivo Pero no está mal ¿Vale? Pues seguimos con el tier 2 Ya llegando casi al final Pues Tenemos un mazo De negromante Mir Reins Basado en esta carta En Arcus ¿Vale? Arcus Amor del Espíritu El Rey Cadáver De la Miseria Sigue siendo una carta muy fuerte También hay carta de Wunderland Lo mismo que os he dicho antes Si os queréis montar este mazo Y no tenéis los Reis Cadáveres de la Miseria No os recomiendo que lo hagáis El mazo está muy bien Y una de las cartas Que ha hecho que Este arquetipo sea Más jugable Es la negromante de Grey ¿Vale? La plateada esta Te costa 2 Que te reanima y tal Yo me he dado cuenta Que ha ayudado muchísimo A negromante Luego este mazo Juega con Arcus Juega con Ferry E intenta hacerte Como un OTK ¿No? Con Ferry Y Vazcata O Ferry Creo que este se lo llevo Vazcata Vale Con Ferry Y Vazcata Te puede hacer un OTK De 20 puntos de daño Si puede hacer ¿Vale? Pues este mazo Pues va así Curioso que lleve La ciudad de la peste Yo esta carta No doy un duro por ella Pero La he visto ya En varias listas Supongo que no está tan mal Yo he roto Todas las que tenía Quizás me arrepienta Pero bueno Un mazo De negromante Que ahora mismo Creo que es el que está mejor Para mi gusto Negromante No es que esté muy bien Pero bueno Si os gusta negromante Y Si queréis jugar un mazo El de Arcus Va a ser el mejor mazo Que podéis jugar ¿Vale? Un mazo bastante Todo terreno Que puede lidiar Contra casi todo Y no está mal ¿Vale? Pues seguimos Con uno de los mazos De Clerical Un mazo de Clerical Que más sorprendió En el principio Porque es muy Muy poderoso Hablamos del mazo De los leones ¿Vale? En las cartitas Estas Aquí Fragmentos del león sagrado Pues mazo de sinergia De invocar Fragmentos del león sagrado Jugarlos mucho Y os recuerdo Que a partir del septo Fragmentos del león sagrado Los leones son 4-4 con asalto Intenta hacer OTK Bueno OTK Rematar al rival Con tus leones Con asalto Y ya está Aparte Es un mazo Bastante agresivo Son costes Muy muy baratos El sacerdote Este es buenísimo Porque puede destruir Amuletos Combatientes Y vale solo uno El hechizo este Ha demostrado Que es una barbaridad De bueno O súper bueno Lo estamos usando mucho Y luego lleva Por ejemplo La Blanca Nieve O la Jhin Para limpiar La mesa ¿Vale? Hay diferencias Muchas listas Algunas llevan Erros legendarios Las neutras nuevas Estas Han metidos A la espada Eso ya Cambia Y básicamente Este mazo Así que La base La base Son las cartas de los leones Y todos los demás Lo que queráis Mazo que es bastante bueno Bastante económico Aunque esta versión Vale aquí 30.000 Pero Podéis incluso Llegarlo construir Por 10.000 viales Y va a ser un buen mazo Y después de ver este Vamos a ver el último mazo Ya del tier 2 Pues el último mazo Del tier 2 Me ha sorprendido bastante Cuando vi la lista Aunque Como Tenko Ha caído en picado Pues En PDK El PDK de los dragones Ha subido ¿Vale? Mazo de PDK Donde está aquí La señorita La ama de dragones Prima y Genia La mazona Para matar partidas Los ácidas Haka Y en esta versión Aquí Pues bueno A medio La de la tormenta Zeni De la estrella Esto ya Esto ya depende De la lista Que montáis Por ejemplo Filensi Que es muy buena Pero Ama de dragones Prima y Genia Y luego Cositas baratitas Como El dragón Adormilado Y la encantadora De dragones Son cartas muy buenas Para la PDK Y ya están Mazo de llenar mesa Pegar a la cara A lo que vamos Con nuestros bichos Y limpiando Gracias a la PDK Y rematar Gracias a la mazona Hipógrifo Y el ácidas Haka Para poder ver esto Ya nos vamos Al tier 3 Pues Vamos al tier 3 Con el mazo De imperial agro Más caro de la historia Yo Me quedo flipando Vamos Cuando he visto Este imperial agro Digo 57 57.000 billares Estará mal o algo Pero no Es que lleva muchos legendarios Vamos a ver Llevan sus Tracelias Llevan sus Trapaz Cazas Para bonificar Que más la legendaria lleva Y Latan El caballero noble Que Parece que Se está Se está afianzando Como una carta Bastante buena Imperial A mi me sorprendió Mucho al principio Porque a un 87 Es cierto El atajo de un bocado A los caballeros Que no está mal Pero la habilidad De preludio Parece ser que Sí Que es buena Además Un bicho muy fuerte Por sí mismo Y nada Se está usando mucho Yo de esta forma No lo veo necesario Pero bueno Supongo que si Todo el mundo Lo está usando Es porque bueno Y qué decir del mazo Pues bicho con asalto Muy baratito La carta esta Pues básicamente Porque bonifica Se puede montar Este mismo mazo Que no sea De 57.000 Viales Yo lo más imprescindible De las legendarias De este mazo Pero que son las Salias Los demás No me parece Imprescindible La legendaria Caballeros Dracónicos Incluso le veo Una carta Un poquito ya cara O las zetas Esto Esto Más que un Imperial agro Me parece un imperial híbrido Una especie de Agro con algo De mi range Para No perder fuelle No Yo creo que Sigue siendo mejor Un imperial agro 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 Y mucho más barato Para vosotros Pues seguimos Con la clase Dracónico Esta manera Un mazo De ramp Clásico Muchas Muchas cartas De ramp Porque como Es Katacha La carta nueva Que te da rampeo Llevamos el oráculo Llevamos Roy Y creo que ya está ¿No? Nos lleva también El amuleto Que podría llevarlo Cantante de Dracónica Esta carta No es la primera vez Que nada he visto Esta Tenía que ser Hasta más antigua De qué canción Por curiosidad La Starfarge La primera vez Que veo esta carta En serio Bueno Después de He visto Una carta Por primera vez En un mazo Es deciros Que es un mazo Muy sencillo Simplemente tú Rampeas 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 Y juegas Tu monstruo ¿Vale? Limpias la mesa Con tu delirio Juegas tu acidaca Juegas tu zagui Y básicamente Ganas así Rampeando 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 ¿Vale? Mazo bastante estable Si consigues rampear Evidentemente Si no robas Los rampeos El mazo No vale para nada Así que hay que ser Un poco buenillo Robando Y ya está Un mazo Muy sencillo de jugar Y si os va bien Y rampeáis Casi siempre Pues os recomiendo Que lo juguéis Un mazo bueno Pues seguimos Con el primer mazo Vampírico Que mostramos Es un mazo Vampírico Agro Muy muy agro De murciélagos ¿Vale? Cartas como El revolver de familia Osunarán El rey de linaje Y las tres caraboses Caraboses Que es carta Muy buena Para hacer daño Como he dicho antes Cuidado con caraboses Es de Wonderland No os la creéis Si no la tenéis Si no la tenéis Pues Os metéis Las bardas Para robar Y Que este solo lleva Una barda Pues las metéis Las otras dos Y metéis Cualquier otra cosa Y podéis jugar el mazo Bueno Por lo demás Todo sinergia De murciélagos Como veis Todas murciélagos Murciélagos Creo que Este también De murciélagos Todas las murciélagos Y a la cara Y creo que Esta carta La llevo Para Bonificar Un poquito más de daño Y termina de ganar La partida Mazo agresivo Muy muy de jugársela Una de las mejores Mazos agro Yo creo que Fuera estar agro Es infinitamente mejor Pero si queréis Jugar un mazo vampírico No está mal Vale Y no os creéis Ya mazos Como vampírico de venganza Y vampírico de control Que últimamente Están peor en el metajuego Para poder jugar Este vampírico agro De murciélagos Pues seguimos Con otro mazo vampírico En el tier 3 Mazo Que ha tenido Siempre bajones Tier 3 Tier 4 Incluso alguna vez Estuvo en el tier 2 El mazo basado En Jormungard Jormungard Vale Mazo que hace combo Con el Jormungard Que intenta hacerse daño A sí mismo Muchas veces Y luego Rematar la partida Con Los murciélagos Los murciélagos Mazo bastante chulo De jugar La verdad Es muy 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 chulo De jugar Si os lo tenéis Y os gusta Lo podéis jugar No es el peor mazo del mundo Se ganan partidas No es un mazo tier 1 Pero eso Está en tier 3 Es jugable Y si os gusta vampírico Yo creo que Puede ser una muy muy buena opción Para jugar el ladder Como veis El mazo Tiene muchas cosas De dañarse a ti mismo Te daña a ti mismo Con la ciudad siniestra También te daña a ti mismo Dañarte mucho Para combinar Con Su sinergia ¿No? La Walpurgis El Jormungard Y por último Como finis Se emulsiona los notizos Además Esta versión Lleva incluso El demonio zodiacal Para Bajar Los Jormungard Por ejemplo Está Bastante curioso En jugar este mazo Si tenéis las cartas Podéis montarlo Y probarlo Pues Seguimos con uno de los mazos Que siempre han sido Considerados Más estables De todas El dimensional Midrange Mazo de artefactos Mazo bastante económico Yo diría que sigue siendo Un mazo bastante bueno Quizás No es lo que era La expansión pasada Pero que era un mazo Muy bueno Porque seguimos teniendo Deoses máquinas Seguimos teniendo El dispositivo acelerador Y lo único que tenemos que hacer Es meter muchos artefactos Y terminar la partida Con Luchador metálico ¿No? Aquí Esta versión Va con luchador metálico No No lleva La doradita La safari O safari Se llama Me lo he dado de inventar seguro La legendaria 4.6 Que tiene en vestida No la lleva Y lleva en cambio El luchador metálico ¿Vale? Pues si os gusta El dimensional Yo creo que Esta es muy buena alternativa Bastante más barato Que el de marionetas Solo requiere La deus en máquina Como legendaria Las demás Podéis meter Otra legendaria ¿Vale? Pero La deus en máquina Yo creo que Es la única legendaria Que es realmente importante Si os gusta este mazo Lo más clásico De dimensional Podéis jugarlo Yo creo que no está tan mal Se puede llegar a escalar En el ladder Os cuesta un poquito Pero lo bueno que tiene este mazo Es que hace control El imperial midrange Y si no paran de salir El imperial midrange Jugar el dimensional midrange Os puede ayudar muchísimo Pues seguimos Con otro mazo de forestal Este es un mazo de forestal Con una carta Que también De wonderlands La bella y la bestia Mazo neutral Neutral Más bien controlero Y eso Te lo basado en esta carta La bella y la bestia Que es una carta Casi indestructible ¿Vale? Se puede exiliar Se puede transformar Pero es casi indestructible Y pega muy fuerte Y por lo demás Un mazo bastante defensivo ¿Vale? Aunque Esta versión lleva Muchos bichitos Que lo veo bien Para ir llenando mesa Y el ataque de doble de los alfos Es una carta defensiva Muy muy buena Y nada Intentamos llenar La mesa de bichitos Todo lo que podamos Y luego El turno de la bella y la bestia La jugamos Y Le intentamos matar A golpe de azar Por suerte Se fue la carta Que hacía que la bella y la bestia Pudiese pegar Dos veces Porque directamente Te mataba con Con esa carta En un turno con la bella y la bestia Te hacía 9 y 9 Pero Se ha metido el puerto de Bahamut Para hacerlo un poco Defensivo Un poco más defensivo Y bueno No es un mal mazo Pienso que Forestal Mi rey En forestal agro Son muchísimo mejores Pero si tenéis Las bella y la bestia Otra carta Que no recomiendo Que os creéis Porque se va de rotación Ya mismo Pero si las tenéis Y queréis jugar el mazo Pues la podéis jugar No es un mal mazo ¿Vale? Se puede jugar Pues seguimos con otro mazo De dracónico Que creo que son Las cantidades De mazos Más grandes Creo que son las de dracónico Este es el cuarto ya Me parece Creo que es el cuarto Mazo de lingua ¿Vale? Mazo de control Basado en lingua Versión bastante cara Se pueden montar Versiones bastante más baratas Pero claro Este Lleva Una de las medias De solo Pero bueno También lleva Las tres zoguin Los tres lingua Son las legendarias Los tres filenes Pues se sube el precio ¿No? Mazo Bastante bueno Lo que pasa Que quizás Es demasiado lento Para el meta actual Y por eso Es tier 3 Pero el mazo Está bastante bien ¿Vale? Tú empiezas a jugar Llega las Las Diez Cartas Que no sean Ni Que no sean Combatientes Baja tu lingua Con asalto Y le pegas a la cabeza Dos pases O incluso Turno anterior Juegas a zoguin Como coste 10 Le pegas a la cabeza Y luego rematas con lingua ¿No? Así es como se puede ganar Con este mazo Pues nada Un mazo de control Que si os gusta Y tenéis lingua Lo podéis jugar No es tan bueno Como por ejemplo Creo que hace un tiempo Llegó a ser tier 2 Pero bueno Sigue siendo un buen mazo Si os gusta el lingua Lo es un mazo Control del dragón Jugadlo Y No vais a escalar mucho Pero Tampoco es un mal mazo Y para terminar El último mazo De tier 3 Estamos ante El mazo De templo de Tenko Está por aquí El templo de Tenko Por favor Está coste 5 Aquí Digo a ver si Es tan malo Que ya directamente El templo de Tenko Lo han quitado el mazo El templo de Tenko Cada vez que te cura Hace 2 puntos de daño Ha sido nerfeado Coste 5 Y ha hecho que el mazo Baje mucho También es verdad Que lo han nerfeado Hace muy poco Quizás el mazo Luego pueda subir Un poco de tier Ya Veremos Si se puede llegar a una versión Que ese nerfeo de coste 5 No sea tan duro Aún así Yo pienso que es un nerfeo Bastante duro Y ha hecho que El mazo Empeore bastante Así que Tiene dos cartas Muy muy buenas Como veis Tiene una blanca nieve En la gym La fill Esta versión Lleva caballero celestial Tras purga de temis A un mazo Que no está mal Tiene una sinergia Muy fuerte Pero simplemente El templo de Tenko Antes costaba 4 Y era más cómodo Jugarlo Ahora cuesta 5 Es más incómodo Jugarlo Y es peor Pero sigue siendo Un mazo Que podéis jugar Yo creo que si Se puede jugar Se puede Ganar A Mazos Muy De llenar mesa A la forestal Le podría ganar Con esto Incluso un nerfeado No es mal mazo del todo Vamos a darle un tiempo Vamos a ver si realmente Dentro de un mes Con las cartas nuevas Que tienen que sacar Pasa algo O sigue siendo Esto tier 3 O ya directamente Baja tier 4 Tier 5 Y nadie lo juega Yo creo que todavía Sigue siendo un mazo jugable Si os gusta el templo de Tenko Podéis seguir jugándolo Es peor Pero podéis seguir jugando Y nada Después de decir todo eso Pues hasta aquí el vídeo De mazos metas Del mes de julio Si os ha gustado Podéis darle al like Podéis suscribiros Si queréis ver Unos vídeos De Shadowverse Y suerte en vuestro camino Dejaros Adiós